Muy buenas noches, bienvenidos a Quemero del Sur Radio, nos vamos a dar otro de los lujos, agradecerle a nuestro protagonista de hoy, la verdad, un placer, ya, si bien hicimos notas anteriormente con él, lo que hace en la radio, lo que hace en la página web, pero damos el lujazo de tenerlos a a el goleador de Huracán de los años noventa que el de los goles importantes, vamos a hablar de hoy con Fernando Tero y Carlos, pero primero voy a presentar a Hernán Tello, Guti, querido, buenas noches. ¿Cómo andás, Máximo, querido Fito? Un placer, un placer, gracias por por invitarme, está este sábado hermoso, está en este sábado, donde bueno, tenemos el gusto de tener al jugador que vos bien estás mencionando, ¿no? El goles importantes. Exactamente, bueno, ya nos metemos de lleno con con el protagonista de hoy a la noche, estamos hablando con Fernando, el Tero y Carlos, buenas noches, Fernando, gracias por tu tiempo y te agradecemos por todo. Hola, Máximo, gracias, gracias a vos, gracias Hernán, por ahí goles importantes, no, gol importante, porque fue uno que que recuerdan bastante, bueno, ustedes que son quemeros, y bueno, a mí, para mí, uno de los goles también más importantes de mi carrera, eso así que, eh, muy gritado por por todos y un desahogo también. Eh, yo me pongo a pensar hoy antes de hablar con vos todos y pensar durante la tarde, ¿cuál sería la pregunta así que que le toque al corazón? Ejemplo, mirá, ese gol que hiciste contra Quildo, ¿cuánto saldrías vos tu pase para ser vendido al exterior? No, eh, yo había jugado, había jugado, venía de España yo casualmente cuando llegué a Huracán, y ya estaba en el final casi de mi carrera, tenía 31, casi 32, eh, pero bueno, sí, por ahí, eh, es otra la dimensión que hay hoy respecto al, a los goles, al goleador, eh, cambió mucho, cambió mucho, y a medida que avanzan los años cambian más. Pero, contanos cómo, cómo fue tu llegada a Huracán, eh, cómo, cómo se dio. Mirá, yo estaba en Albacete de España, tenía un año más de contrato, y surgió el tema de, de Huracán, eh, que quería armar un equipo para, para ascender, eh, bueno, la verdad que, que me gustó la propuesta, Huracán es uno de los, del, el sexto grande, y, bueno, eh, sabía también de jugadores importantes que había, el caso Fabián Carrizo, eh, el pelado Moner, a pesar de que el pelado le pega para arriba, también es importante dentro de un grupo, eh, eh, bueno, los dos paraguayos, eh, Berlis, y, sí, Saboredo, eh, bueno, el mellizo Graiev, no, tenía jugadores, eh, de primera, sí, de primera, y, bueno, y había jugadores que después fueron lo que fueron, como, eh, Daniel Garipe, bueno, Lucho González, Lucho que recién aparecía, que era un, era un pibito, y, bueno, hoy es un jugador consagrado, y que todo el mundo sabe quién es Lucho González en el fútbol. Gastón, 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 Gastón Casa, el negro, el negro Godoy, eh, eh, el mellizo Graiev, Diego también, ¿no? Teníamos un equipo, la verdad que, con jugadores importantísimos para, para la categoría, éramos muchos jugadores de primera, que habíamos jugado mucho tiempo en primera, así que, eh, lógicamente la presión era muchísima porque teníamos que ascender sí o sí, y, bueno, se demostró en el último partido donde, eh, hasta el último minuto terminamos sufriendo, estuvimos sufriendo, ¿no? Eh, cuando realmente tendríamos que haber, eh, jugado con más tranquilidad, por ahí no cedió, eh, teníamos un rival también muy duro, también con jugadores muy importantes, como fue Quilmes en ese momento, ¿no? Exactamente, ese, aparte, Huracán, eh, lo bueno que hizo, que descendió y enseguida, eh, ascendió, y se quedó con esa base, eh, en primera división, eh, ¿cómo era el, eh, Carlos Bovington como técnico? ¿Cómo, cómo, qué, qué les inculcaba a ustedes? Eh, no, era un técnico que te dejaba jugar, te da la libertad para jugar, eh, bueno, por ahí yo no tuve una buena, no tuve una buena relación con, con él durante el transcurso del año, eh, pero bueno, esas son cosas, cosas del fútbol, es normal que por ahí no, eh, no tenga una buena relación con un, con un técnico, ¿no? Pero, era un técnico que te daba libertad y, y que le gustaba lo del fútbol, eso sí, bueno, lo demostramos durante el año, por ahí no tuvimos la regularidad que, que hubiésemos querido, ¿no? Porque teníamos partidos donde hacíamos de a cuatro, de a cinco, de a seis goles, y otros que terminamos penando y perdíamos puntos imposibles, como con San Miguel, por ejemplo, que nos empataron tres a tres sobre la hora, eh, con Argentino Rosario también, puntos que por ahí en el final casi lo, lo terminamos sintiendo, gracias a Dios no pasó eso y, bueno, terminamos logrando el ascenso, que era lo que todos, eh, añorábamos y queríamos para, para el club, ¿no? Mencionabas a Gastón Casas, eh, Lucho González, eh, que bueno, en esa época eran juveniles, este, ¿cómo lo veías vos en cada entrenamiento? ¿Le dabas algún consejo o veías que alguien de ustedes que tenía más experiencia, más rodaje, le decían algo? Mirá, eh, con Gastón, bueno, eh, Gastón, eh, un jugador con muchísimas condiciones, y cuando llegué yo al club, eh, todo el mundo hablaba que jugaba bien, todo, pero erraba muchos goles, y yo le dije simplemente lo que a mí por ahí me dijeron cuando arrancaba que yo también erraba muchos goles, y que es, tomate un segundo más, que en realidad no es un segundo más, son décimas de segundo, para, para definir de, de la mejor manera, y al día de hoy creo que le sirvió a él ese año porque hizo treinta y pico de goles, era un infernal la cantidad de goles que, que hizo, y fue determinante en, en muchos momentos del, del torneo, ¿no? Eh, pero por ahí no consejo, es cosas que a uno le han pasado y que lo llevaron a, a ir mejorando, eso, bueno, yo venía ya en la etapa final de mi carrera y él recién arrancaba, así que siempre es bueno, eh, sobre todo cuando jugás en el mismo puesto, ¿no? Por ahí yo con Lucho no hablaba tanto porque, eh, Lucho jugaba en otra posición en la cancha, pero con Gastón se, se dio más porque jugaba en la misma posición y, bueno, uno, eh, con más experiencia, más rodaje, por ahí le puede inculcar cosas que, que a uno le sirvieron, ¿no? Durante su carrera. ¿Cómo era ese vestuario, Fernando? Eh, era duro, en algún sentido, digo, eh, era muy exigente, después, obviamente, teniendo amor, era amor, que, oh, esos muchachos, seguramente te divertía. No, no, la verdad, eh, uno de los mejores grupos, eh, que he cosas que pasaban, pero, eh, quedaban dentro del vestuario, eh, lógicamente, eh, no, no todo era color de rosa, ¿no? Pero, eh, la verdad que fue uno de los mejores grupos que, que tuve, ¿no? Eh, es el de Platense también, fue un grupo muy, muy lindo. Bueno, casualmente, en, en, en ese huracán había muchos jugadores que, que ha estado por Platense, y yo, y bueno, lo había tenido compañero, caso Pablo Urbín, el negro, el negro, eh, Godoy, eh, el pelado, eh, así que, más o menos, nos conocíamos bastante, sí, sí, nos conocíamos bastante. Eh, le tocó jugar un torneo más que complejo, con equipos que, la verdad, estaban bien, como Quilmes, eh, ¿qué partido recordás, obviamente, sacando la final, que, que te haya quedado en la retina, capaz que, que le haya costado mucho? Que no haya costado mucho, no, por ahí recuerdo un momento, eh, donde tuvimos un bajón, que es lógico, en todo, en todo equipo, eh, que creo que fue, eh, jugamos, eh, de nueve puntos, sacamos uno solo, fue, creo que perdimos con los Andes, eh, con Banfield, empatamos con un partido a la noche, un dos a dos, no me acuerdo con quién, pero, eh, bueno, veníamos en franca, eh, descenso el equipo, venía, 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 venía mal, y para cómo nos tocaba un partido, partido duro, teníamos que ir a jugar justo a la cancha de Platense, y bueno, y ahí sacamos un poquito la cabeza y ganamos en la cancha de ellos, pero ese me parece que fue el momento más crítico del equipo en, en todo el torneo, ¿no? Eh, pero bueno, logramos sobrellevarlo, sacarlo adelante, y terminamos siendo primero en la zona, y bueno, después había que jugar los, eh, la semifinal y la final, la semifinal fue muy dura, sobre todo la segunda con San Martín de Mendoza, porque no se podía jugar, había llovido torrencialmente, la cancha era un barrial, ese partido me acuerdo, la pasamos mal también, eh, pero más que la pasamos mal porque la verdad que no se podía jugar ese día, era imposible en esa cancha. Te meto en el panorama de lo que es la vida cotidiana de ahora, eh, ¿qué, tu vida, Tero, estás metido en el fútbol, estás, eh, haciendo algo de lo que es en este deporte? Sí, yo, bueno, yo tengo, soy, tengo agencia de Quimiela, eh, vivo de eso, y a su vez, en el 2006, fundí un club acá en La Barría, donde vivo, bueno, yo soy de acá en La Barría, nacido acá en La Barría, volví a La Barría después que me retiré del fútbol, que se llama Embajadores de La Barría, y donde salieron jugadores como Lucas Hanson, el pibe que está jugando en Vélez, Facundo García, un chico que tiene 20 años que lo compró el Leganés de España, a Olimpo de Bahía Blanca, hace un par de años, y, bueno, la idea del club es formar jugadores y llevarlos a las distintas, distintos equipos formativos de AFA, ¿no? Y hoy tenemos más de 15 jugando en distintos, en distintos clubes. Así que esa, o sea, realmente sigo ligado al fútbol por este tema, ¿no? Obviamente sos técnico, recibido. Sí, a ver. Le voy a preguntar a ti, para así no nos debíamos. Ignacio Pretorobono, ¿lo conoces? Estuvo con nosotros en la facultad, en ese momento era el arquero de la Guay, y ahora pasó a Platense. ¿Lo conoces? Pasó a Defensor del Belgrano. Sí, a Nacho lo conozco. Perdón, Defensor, no, sí, pero me querés complacerse con vos, tío. Sí, a Nacho lo conozco, excelente arquero, gran pibe, y lo conozco mucho porque con el padre jugamos juntos en Atlanta y jugamos juntos acá en el Figuiente de la Barriga, así que, es más, la semana pasada me llamó antes de arreglar con Defensor y a ver qué podía hacer, si arreglaba, si qué me parecía a mí, así que tengo una reacción muy fluida con él y la verdad que se merece todo lo que está pasando porque es un pibe excepcional, bárbaro. Ojalá que le siga yendo y que siga yendo para adelante. Pero, ¿cómo fue esa experiencia ahí en España? Mencionabas al Gacete, el último club que ahí estuviste, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo viste el fútbol allá? Mirá, yo tuve, la verdad que en lo futbolístico fue mala la experiencia. Tuve la mala suerte de lesionarme, me lesioné en la rodilla los tres meses que llegué y, bueno, tenía una rotura del ligamento lateral interno, rodija, la rodilla derecha y los dos meñiscos y era una, o sea, era algo sencillo, entre comillas, ¿no? A los tres, cuatro meses tendría que estar para jugar y empecé con líquido en la rodilla, líquido en la rodilla, estuve dando vuelta, dando vuelta y me tuvieron que operar de nuevo que era un meñijo que estaba, me estaba impidiendo la normal sincronización de la rodilla, ¿no? Y así que estuve casi diez meses sin jugar, tuve bastante tiempo parado, tuve dos años allá, el segundo año después de eso hice la pretemporada, no la pude hacer y volví a jugar en la octava fecha y ese año, bueno, realmente me costó mucho más por la inactividad, tuve, bueno, lesiones lógicas de, musculares lógicas de la inactividad y la verdad que como experiencia futbolística fue mala, como experiencia de vida muy buena porque aprendés a valorar y a ver el fútbol de otra manera, ¿no? Allá no es de vida o muerte como acá, allá perdés un partido y no pasa nada, esa es la realidad, pero bueno, también uno que es argentino le gusta la adrenalina esa de querer ganar siempre y es lógico que el insulto está dentro de lo que nosotros adquirimos como si fuera algo normal, pero no es así, pero bueno, en líneas generales lo futbolístico mal, pero como experiencia de vida muy buena. ¿Alguna anécdota para contarnos que es el día de hoy, te seguís riendo de ese equipo? Seguramente tenés un montón, ¿no? Pero anécdota así de, no sé, en las concentraciones, antes de entrar a la cancha o adentro de la cancha de ese equipo. Anécdota, sí, un montón, un montón. Bueno, a mí me tocaba concentrar como con patota, morco, estábamos en la misma habitación y un día pensé que me mataba porque el patota a las cuatro o cinco de la mañana se sienta, empieza a hablar solo, no sé si ahora hace lo mismo, pero en ese momento sí lo hacía, se sentaba y empezaba a hablar solo, sí, lo miraba yo, este me mata, y después, vos no te imaginás ese oso sentado al lado hablando solo y dormido, aparte dormido, aparte el otro día, el otro día le preguntaba, ¿qué te pasó? No, yo no hice nada, o sea, no se acordaba de nada, y cada concentración era, cada quince días pasaba lo mismo, y digo, no, un día esto me va a matar, pero no era así, no, no, pero, por eso, pero, y con, no, con el, también con el, con el doctor, con el tordo, un fenómeno, con, no, nos reíamos y la pasábamos bien, le hacíamos cada, cada cosa también, éramos, éramos bastante, bastante bravos, bastante complicados. Bueno, obviamente estás mencionando a Edgardo Locaso. Sí, sí, al doctor Locaso, exacto. ¿Qué recuerdos tenés de él? Nada, un fenómeno, un tipo barro, espectacular, la verdad que, inclusive, hay un, un video de, de Huracán, donde entramos y, que le hago una joda a él, y ya dice, ya está, dice, otra vez, Tero, vos haciéndome una joda, ya, ya me conocía, pero no, la verdad que, tengo el mejor de los recuerdos de él, y, bueno, lamentablemente hoy no está con nosotros, pero, eh, sé que desde arriba nos está mirando y se está riendo de esta nota, seguramente. Sí, seguramente, aparte del hijo también está con, con nosotros en lo que es la institución. Sí, sabía. En los casos, en esa diminencia acá, en Huracán, más allá de lo que pasó esa con Diego Graiev, que nos tocó a todo, al mundo del fútbol nos tocó, y Edgardo es como que, eh, se ganó el corazón de, de, del mundo futbolero, no sé si tenés esa sensación. Sí, sí, igual nosotros ya lo conocíamos, sabíamos cómo era, y, eh, realmente, un tipo bárbaro, un tipo bárbaro, y, y la pasábamos bien, y él, eh, se enganchaba en la joda nuestra, así que, y le gustaba, le gustaba eso, así que, eh, el mejor de los recuerdos, bueno, un cariño grande también a la, a la familia. Ese partió, contra Banfield, le tocó, no me acuerdo, le tocó jugar, cuando fue lo de Graiev, no, no. ¿Tiro? Bueno, hoy, si, si podemos, eh, contactarnos, eh, establecer la, la conexión, con, bueno, eh, mientras esperamos a, al Tiro y Carlos, eh, bueno, repasemos lo que sucedió hoy, ¿no? Hoy se presentó el arquero Facundo Cambeses, eh, nueva incorporación de Huracán, que, bueno, viene en condición de préstamo hasta 2021, sin cargo, con una opción de compra del 60%, el pase por un millón cuatrocientos, eh, millones de, de dólares, eh, y, bueno, en caso que Huracán no ejerce la, la opción de compra antes del 30 de junio del 2021, Ecuador tiene la posibilidad de regresar a, a Banfield a partir de, del primero de julio de 2021, eh, bueno, que ha, hoy ha manifestado, ¿no? Su, 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 su relación por el globo, de, 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 sus primos, que son todos socios de Huracán, eh, bueno, obviamente no, no, no era socio de Huracán por respeto a Banfield, el club que lo formó, finalmente, bueno, cumplió esa dicha, ¿no? de firmar de ser socio de Huracán, así que bueno, se notaba muy contento, muy buenos los videos por parte de prensa ahí cuando estaba en el campo de juego y bueno, un arquero que tiene la experiencia del preolímpico de haber jugado con la selección argentina muy buenas condiciones que seguramente va a ser titular, recordemos que bueno a través de él sigue Ferrario, Mesa, bueno Joaquín Mendive que vino de Zacachispas, que ya extendió su contrato con Huracán así que bueno, vamos a ver qué pasa con este arquero con esta nueva incorporación que tuvo en el día de hoy Huracán y bueno, esto indicaría que Real Lamonte va en busca de dos volantes más y un delantero así que pues vamos a seguir repasando volvió el tero ahí está, el tero desaparecí, no sé no sé qué pasó, desaparecí no, si tengo la pantalla fija, pero puede pasar por la señal de los wifi entonces está todo el mundo con con el wifi y puede pasar obviamente también a nosotros también nos pasó varias veces Sí, Guti No, sí, sí que se le preguntaba si en ese partido frente a Banfield le había tocado jugar o ingresar el partido de lo que le sucedió a Diego a ayer Sí, sí estaba al lado de la jugada salta Diego al costado mío a dos metros estaba y lo veo cuando cae que cae desplomado y bueno después nos enteramos nosotros cuando terminó el partido todo lo que había pasado y lo que había hecho el tordo la verdad que inclusive él decía que tuvo unos segundos unos segundos como que no tenía pulso Exacto no tenía pulso Diego, sí así que nada después cuando nos contaba y no una cosa de loco aparte nosotros seguimos jugando inclusive bueno lo dimos vuelta al partido terminamos ganando 2 a 1 con un golazo de lucho pero me parece que todo el mundo se quedó pensando en otra cosa inclusive también fue un partido muy accidentado creo que el Chagui Forestero también se rompe la clavícula así Sí jugar ese partido también sí, sí, sí así que fue un partido terrible terrible y bueno cuando terminó el partido era cambiarse ir al al sanatorio a ver cómo estaba Diego fue así tal cual bueno Teno te meto con el campeonato 2009 del Tiki Tiki ¿cómo lo viviste? qué bien jugaba ese equipo se ve muy bien sí la verdad que jugaba muy bien bueno pero yo lo tuve Ángel Capa de técnico cuando tenía 18 años en en una sub-19 en Boca Juniors y sabía del estilo de juego que pregona y que le gusta y bueno ese Huracán la verdad que daba gusto verlo jugar fue una lástima que hoy en día se hable tanto de Huracán y que no haya sido campeón porque realmente se lo merecía realmente se lo merecía fue una injusticia muy grande una de las injusticias más grandes del fútbol argentino me parece a mí y bueno estuviste a Capa la mencionabas ahí en ese seleccionado ¿cómo lo veías como técnico? ¿qué te quedó de él en esa experiencia? Yo era era pibito tenía 18 años era muy chico pero también pregonaba eso el juego por abajo el pasaje por atrás el desmarque la movilidad te pregonaba mucho mucho eso y realmente después en Huracán logró el mejor equipo que tuvo él él es recordado también por ese equipo por cómo jugaba ese equipo y logró plasmar todo lo que él pensaba en ese equipo me parece que por eso tengo una injusticia que no haya sido campeón indudablemente ¿cómo es el Tero de Carlos como técnico? ¿cuál es su forma de juego? ¿su forma de ser lo que es tácticamente? mirá yo dirigí acá el club a embajadores lo dirigí en el último argentino B el último argentino B fue en el 2017 después desapareció el argentino B y bueno dirigí a embajadores que entramos a jugar ese torneo con todos los pibes del club y la la realidad era un equipo que presionaba mucho una presión alta bastante vertical esa es la idea de juego tratar de de presionar y jugar en campo contrario y después se puede plasmar depende de los jugadores que tenga pero bueno la idea mía siempre fue esa y es la de bueno tener siempre jugadores dinámicos y rápidos fundamental hoy en el fútbol de hoy en día ¿no? y si un día por ahí más adelante te llama huracán ¿vos irías? ¿te gustaría? no sé dirigir las inferiores o reserva lo que lo que te puedan ofrecer en ese momento futuro digamos si se da la posibilidad mirá es complicado porque yo estoy viviendo acá en la barriga estoy tranquilo tener que ir a Buenos Aires demanda un montón de cosas ¿no? y la verdad que si vos me decís y es complicado que vuelva a vivir en Buenos Aires porque no por el ritmo de vida no me gusta acá se vive más tranquilo yo bueno soy la barriga es un pueblo grande digo yo porque es una ciudad que tiene 110.000 habitantes no es chica pero nos conocemos todos y realmente han surgido posibilidades de ir a dirigir en divisiones formativas a distintos clubes pero la verdad que no o sea no es que no me seduce pero estoy tranquilo acá en mi ciudad ¿no? y con lo que hago en mi ciudad también claro ya estuviera ahí sería muy muy distinto ya volver a lo que es el lío de la ciudad ¿no? exacto seguramente son otros tiempos es entendible pero con respecto a lo que es huracán ahora en este momento ¿lo estuviste viendo? ¿lo estuviste siguiendo? sí sigo bastante sigo bastante está en un proceso complicado bastante complicado pero lógicamente después de esta pandemia hay que ver qué sale de todo esto la realidad con el cambio de técnico un técnico por ahí que no tiene mucha experiencia pero bueno tiene mucho rodaje en el fútbol y yo creo que puede salir puede salir adelante que lógicamente hay que ver cómo se reactiva todo esto y en qué momento se vuelve a jugar al fútbol porque es muy complicado el parate es muy grande es un parate que yo no lo viví en mi vida en mi vida viví esto que está pasando ahora que estén hace casi seis meses o sea cinco meses sin entrenar sin nada y realmente va a costar volver pero bueno por eso depende mucho de cómo estén los jugadores y la vuelta de los jugadores lógicamente necesita un plantel un poquito más largo pero bueno tiene tiempo y la ventaja que tiene que ahora hay que armar un equipo a futuro porque hoy por hoy es un torneo que se va a jugar y no se sabe la realidad el campeón para qué porque va a tener un lugar más en la libertadora pero es un torneo más que nada de transición sí un torneo que todavía no sabemos cuándo va a iniciarse también eso las cosas que tiene por ahí la AFA bueno cómo se está viviendo en tu pueblo este tema de la cuarentena ves muchos 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 contagiados qué se sabe qué nos puedes contar ahí de Olavarría mirá acá en Olavarría tuvo un momento que había bastantes contagiados hoy está más o menos estabilizado bueno ayer hubo un pico grande casi casi 20 contagios pero bueno fueron 13 en un en un geriátrico pero en líneas generales está bastante tranquilo pero bueno hay que cuidarse no queda otra hay que aprender yo digo que hay que aprender a convivir con el virus el virus va a estar hasta que no aparezca la vacuna así que tenemos que aprender a convivir tenemos que mantener distancia usar barbijo y bueno el lavado de manos fundamental y cuidarse no queda otra encerrado toda la vida no podés estar así que yo soy de la idea de salir y trabajar el que tenga que trabajar porque si no te morir por COVID te va a morir de hambre y así que la realidad es esa que hoy tenemos que aprender a convivir con este virus la letalidad en realidad del virus es baja lo que pasa que es muy contagioso ese es el problema grande que hay exactamente ¿estás de acuerdo cómo se manejó la AFA con respecto al fútbol argentino o hubieras liberado un poco antes ¿cómo lo estás viendo? no no me gustó lo de la AFA yo creo que por ejemplo las ligas acá en la Liga de la Barriga hasta el 7 de septiembre no puede no puede haber entrenamientos y me parece que es una locura eso tendría que haber sido las ligas que sean autónomas y que cada una decida cuándo puede volver a entrenar y cuándo no y el tema de primera división tranquilamente si en Mendoza se podía entrenar o en Tierra del Fuego y bueno hay los clubes pueden trasladarse y entrenar un mes en Jujuy bueno ahora Jujuy está jodido pero está bravo pero hay ciudades donde estaba más tranquilo y se podía haber empezado a entrenar antes me parece a mí lógicamente hoy están volviendo a entrenar cuando hay la mayor cantidad de casos posible o sea es algo me parece y no hay coherencia en las cosas exactamente nosotros con 100 casos estábamos encerrados y ahora con con 7000 estamos saliendo hay cosas que o sea en algo hemos fallado digo yo porque me incluyo porque no se puede si vos te ponés a pensar no podés estar encerrado con 100 casos y con 7000 de estar en la calle algo malo hicimos es así no queda otra bueno en Huracán estaba empezó a trabajar Gastón Casas ahí con las inferiores ¿cómo lo ves a Gastón? no sé si te hablas con él sé que si hay algún grupo de Whatsapp de su Huracán ¿qué tenés para contarnos? Sí hablo con Gastón hay un grupo de Whatsapp donde estamos todos los campeones del 2000 así que sí hablamos bastante está el Gallego el Gallego Fernández también trabajando en el club así que claro sí así que no no bien lo veo bien lo veo que tienen la experiencia necesaria como para trabajar ahí en el club indudablemente conocen son del riñón del club así que conocen el club como nadie nacieron de ahí así que nadie mejor que ellos para trabajar en el globo es la realidad esperemos que todo lo que saben se lo puedan inculcar a los chicos exactamente aparte campeón con el Señor Gastón sigue haciendo goles está intacta esa zurda no no sabía que era campeón con el Señor igual ya está y Gastón tiene 40 creo sí 40 41 más joven que yo pero bueno puede correr todavía no le duele nada a mí ya me duele todo cuando corro el equipo del Señor donde bueno lo dirige Sergio Colucci y hay varios jugadores está Sixto Peralta también y bueno salió campeones en la cancha Huracán frente al independiente pero bueno sí volvió con todo sé que se acordó de cuando jugaba ¿Tero? bueno se quedó que bueno estaba contando bueno cuando los atributos ¿no? cómo 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 es Gastón Casas que obviamente es una persona que nació del club de Huracán y bueno también lo que venía comentando ¿no? lo que cómo llegó al club su experiencia en Albacete en España obviamente otra 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 experiencia y bueno haber llegado al Huracán justo le tocó hacer el gol más importante ¿no? de de la vida para para él pero bueno o sea el factito que estaba comentando ¿no? está este mercado de pases Huracán obviamente necesita busca dos volantes y un delantero se mencionaba Franco Cristaldo jugador de Boca Sergio Quiroga de Sarmiento de Junín veremos por quién va a optar este el técnico Israel Lamonte y también mandamos mucha fuerza ayer lo hicimos en la nota que le hicimos a Ile Montiel con Débora González le mandamos un saludo bueno la fuerza a Diego Mendoza ¿no? que tiene le dio positivo de COVID así que le mandamos un abrazo grande una pronta recuperación mientras ahí retorna Tero Tero no se da la luz de atrás ¿no? no lo peor de todo que ahora lo voy a tener que aguantar el pelado Moner que me va a decir que soy un miserable que no tengo internet capaz no más ¿no? no seguro seguro olvídate ¿el qué? era re verdugo ¿no? Moner no el pelado el pelado es un agradecido al fútbol tiene que estar si le pegamos por arriba y no hizo un golazo hizo un golazo en la cancha Manfield ojo ese partido estaba ahí justo pero justo cuando se metió la pelota yo justo estaba atrás del arco no el golazo aparte la remontada de Huracán si no pero no era él digate que no era él en el video está que no era él no, no era otro se incorporó escuchame yo te voy a decir una cosa el pelado jugaba de enganche en Japón imaginate lo que eran los japoneses que jugaban con una pelota de rugby te acuerdo esa es pereza en Japón sí la es pereza estuvo en Japón pero luego ese tiro libre se le dijeron algo porque creo que ni él lo pudo querer salen mucho la nota a morir pero me imagino después de lo que habrá sido es que el pelado fue la única vez que pateó un tiro libre y hizo el gol no pateó nunca más fíjate que nunca pateó no en los entrenamientos no pero aparte no no lo entendíamos no sé por qué pateó el tiro libre el pelado no se entiende eso sí la clavó en un ángulo hizo un golazo un golazo Roberto Carlos era un poroto terrible el gol que hizo pero no de verdad el pelado nunca practicaba tiro libre y no sé por qué pateó el tiro libre la verdad que al día de hoy vos preguntás y no sabemos por qué pateó el tiro libre porque no se le agarró la pelota y pateó él pero increíble aparte la clavó en un ángulo hizo un golazo no no por eso yo digo que para mí no era el pelado para mí no era él cuando terminó el partido en el vestuario lo verdugianos ustedes seguro nos reíamos y no entendíamos nada un abrazo al pelado que después que lo mataste le mandó un abrazo le mandamos no no acá me estás tirando después lo del enganche quiero entrar quiero entrar a la charla no 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 me acordaba lo que era que jugaba enganche en Japón ahí no de volante por izquierda de volante por izquierda y había unos muñequitos así monero monero era allá en Japón no no yo lo sé porque en en platense un día viajamos no me acuerdo de dónde y había un japonés y no sé quién se puso a hablar con el japonés y los conocía y hablaba de los muñequitos nos empezábamos a reír nada el pelado el pelado aparte ahora vos sabés que sobre Moner me acuerdo un partido que fui de huracán unión en primera y Moner estaba en unión me acuerdo partimos con un gol de trota me acuerdo una bronca todos nos fuimos broncados yo me acuerdo de la gente cómo lo insultaba a Moner porque tuvo su paso de San Lorenzo y y yo me acuerdo que era terrible con el insultaba después cuando cuando pasó lo del ascenso la verdad que fue obviamente aplaudido lo que es el fútbol también ¿no? lo lindo que tiene el fútbol que capaz hoy un día te insultan otro día te talagan en esa época donde bueno tocó jugar en San Lorenzo y huracán sí la verdad que lo de él había salido de San Lorenzo bueno Fabián Carrizo también había jugado en San Lorenzo Fabián también así que la verdad que lograron revertir eso que es complicado es difícil pero hablando en serio del pelado de un jugador que lo quiere tener dentro de la cancha porque va al frente y quiere ganar y a todo quiere ganar a todo le faltaba pero al tute por ejemplo no me podía ganar pero bueno se ponía en cómplice con el cuerpo técnico nosotros estábamos en contra con Gastón así que no, no tenemos por eso te digo hay un montón de anécdotas para contar que que son lindas que son divertidas pero no el pelado del jugador que todo el mundo lo quisiera tener a pesar de que yo lo mato pero lo quiero mucho se nota la unión que te vea porque vos estás contando recién contaste de Gastón contaste de Morco de Agones era un terrible ese grupo te das cuenta si, si un grupo la verdad que como te dije yo maravilloso Fernando me escuchas si te escucho me escuchas si, si Pito se te escucha bien si, si te digo no la verdad que un grupo espectacular un grupo espectacular uno de los más lindos la pasábamos realmente muy bien y por eso cuando cuando ascendimos fue fue la frutilla del postre porque ese grupo se merecía el ascenso es un grupo que luchó muchísimo y bueno el día de hoy el grupo de Whatsapp es cargada y la pasamos bien estamos esperando que termine la pandemia para juntarnos por los 20 años porque hizo 20 años ahora en junio y nos queremos nos queremos juntar así que ojalá que que sea pronto ¿no? Pito estaría bueno que mencionemos ¿no? los saludos a muchos saludos para el Tero que estoy viendo para que vos lo veas vamos a mostrarle mientras el Tero Fabio Zapata desde Rafaela saludo al Tero querido si Gustavo Torres que grande el Tero saludo como te quiere la gente la verdad que dejaste muy buena imagen en nuestro querido Globo un tipo muy querido el Tero saludos de parte de Sebastián Gabriel Bo muchas gracias Mario Ceballos desde Córdoba que grande el Tero saludos amigos dice saludos a la gente de la Peña de Córdoba gracias a ti Sergio Giovaneto Tero gracias infinitas crack muchas gracias muchas gracias y el último Carlos Martín Costa hiciste el gol que más grité en mi vida gracias como te agradece la gente como te agradecemos nosotros también Tero más allá de que somos los quemeros alegraste al pueblo de Huracán porque venía muy golpeado en ese momento Huracán después de lo que pasó en el 94 la final con Independiente Huracán es como que se fue de mayor a menor lamentablemente sí sí la verdad que como te digo fue un desagogo grande ahí preguntarle por los asados de los viernes ahí está Nacho el asado te pregunta ¿qué pasó ahí? ¿qué pasa con eso? no el asado de los viernes era normal terminamos entrenamiento al mediodía y después el asado y la pasábamos bien como te digo era un grupo muy unido y la verdad un grupo muy lindo muy lindo nos divertíamos bastante la pasábamos realmente muy bien por eso te digo muchas anécdotas hay muchísimas y como lo que te decía del tema Huracán el ascenso fue un desagogo fue un desagogo aparte la gente que había ese día era impresionante la gente que había estaba llena la cancha llena y esa gente se merecía el ascenso así que bueno contento porque aparte yo me parece que uno de los goles que más grité y que más recuerdo uno de los que está en el podio seguro uno de los que más recuerdo así que muy bien muy lindo muy contento por eso me estoy quedando sin batería ahora estoy completo antes que antes que se nos quede sin batería el Tero si bueno si tenés algún carador o algo ahí en mano pero bueno la pregunta es Tero cuando te tocó encarar mano a mano frente al Ema ¿cómo sentiste esos milésimas de segundo? imagino después de esos segundos cuando la pelota ingresó al arco ¿cómo fue? porque la verdad que el festejo fue muy emocionante sacándote la remera ¿qué nos fue de contar? mirá yo me acuerdo que recibo y cuando recibo giro y me lo saco muy fácil la balanta encima lo cameteo muy fácil y cuando encargo a Valgorria amago por un lado y amago por un lado y salgo para la izquierda cuando salgo para la izquierda son décimas de segundo las que pensás y si hago todo el recorrido de la pierna llegaba a trabarme Valgorria y también porque uno delantero ya sabe que el arquero cuando vos le pegás el puntazo lo agarrás caminando y yo lo agarré bueno lo agarré a Gustavo Leva medio todavía acomodándose y le pasó entre las piernas y bueno cuando vi que pasó y tocó la red fue un desahogo la verdad vos me preguntás no me acuerdo porque salí corriendo para todos lados desaforado esquivaba a mis compañeros era una locura la verdad que fue un desahogo muy grande muy grande bueno Telo yo la última de mi parte ¿qué es Huracán para vos en tu vida? Huracán fue un paso muy importante en mi carrera recuerdo lo recuerdo mucho con mucho cariño porque no solo por el ascenso por el grupo humano que había así que realmente yo tengo un cariño especial por los clubes que pasé y vos me preguntás si sé de Atlanta sé de Estudiantes de la Plata sé de San Martín de Tucumán sé de Platense sé de Huracán porque bueno tengo un agradecimiento muy grande y lo de Huracán bueno el ascenso todo coronado ese grupo la verdad que se merecía ese ascenso y por eso tengo un recuerdo muy lindo por el grupo humano y bueno por lo que representó el club en ese momento estaba en crecimiento y el ascenso le vino realmente muy bien así que contentísimo de haber pasado por Huracán la verdad que siempre agradecido y agradecido a la gente porque uno hay cosas que le llegan y lo tocan a mí me pasó lo conté la otra vez hace unos días en un reportaje en un peaje yo no voy seguido a Buenos Aires en un peaje voy a pagar el peaje y un muchacho me dice me dio las gracias y le digo ¿por qué? porque el gol del ascenso a Huracán o sea que esas cosas te llegan y te tocan así que el agradecimiento infinito a la gente del globo también bueno obviamente agradecerte como hincha como te dijo ese hincha que te agarró en la estación de servicio agradecerte por ese gol yo fui con mi viejo una noche que nunca más me olvidé ese día el hincha Huracán no durmió de la felicidad y bueno con ese gol explotó el duco de alegría y bueno agradecerte por esa noche magnífica y bueno nos alegra para nosotros un placer hablar con vos ya te habíamos hecho una nota por la página web pero bueno digamos aprovechar este momento para hacerte esta nota y nos alegra que estés bien y que bueno te recuerdes al globo también con mucho cariño bueno muchísimas gracias a ustedes por la nota la verdad que es lindo recordar momentos donde uno la pasó bien y bueno yo realmente pasé tuve un año solo pero la pasé realmente muy bien y tengo lo mejor de los recuerdos así que gracias a ustedes por esto porque bueno me hacen recordar cosas que muy lindas que he vivido bueno te agradecemos mucho ahora le voy a mandar un mensaje al pelado que te quedaste sin batería ¿puede ser? quedate tranquilo que si el pelado está escuchando este reportaje ya debo tener mensaje en el grupo olvidate después no puede ser tan verdura un tipo ¿no? nada tenemos una relación lo que pasa es que nos conocemos bastante de jugar en Platense de jugar en Huracán bueno con Pablo Orvín también con Pablo jugué en Estudiantes de la Plata en Platense y en Huracán así que lo conozco bastante también a Pablo somos bastante conocidos él en Estudiantes de la Plata yo era un ilustre desconocido y él era ya Pablo Orvín después estábamos parejos bueno te lo querido la verdad te agradezco enormemente gracias como dijo Hernán gracias como hinchas de Huracán te agradecemos por ese gol por dejar todo ahí adentro de la cancha eras un quemero más y bueno agradecerte nos alegra mucho que estés bien vos y tu familia que estés con tus cosas ahí en tu pueblo y eso es lo principal que tengas lindos recuerdos de nosotros los hinchas de Huracán te lo querido bueno dale Máximo muchísimas gracias a ustedes gracias Hernán también y bueno esperemos que pase pronto esto y nos veamos cara a cara por ahí por qué no para tomar un café ojalá Dios quiera algún día que estés en el Ducó o estemos por ahí por la barría porque tenemos a Nachito que es un amigo de nosotros lo conocimos en la facultad y la verdad que ya sabemos que estás ahí seguramente vamos a ir a darte un abrazo le vamos a decir a Nacho que haga un asado que el padre haga un asado que Rafa haga un asado y vienen ustedes para acá dale mirá mirá lo que mandó un mensaje de un hinchas de Huracán mirá lo que hacía increíble la verdad que increíble bueno es bueno es bueno que bueno por lo menos viste algo algo sirvió el ascenso ese y ese gol la salud ante todo exactamente te lo creo bueno te mando un abrazo grande de mi parte agradecerte otra vez y que sigas bien vos y tu familia estaremos hablando y nos veremos en algún momento dale te mando un abrazo grande y muchas gracias por todo chau chau abrazo nos vemos chau chau bueno Hernán ya pasó el tema Camese decías vos que Huracán está buscando dos mediocampistas un delantero y vos decís que ya Huracán para con las incorporaciones hay que ver hay que ver yo creo que como se si no Huracán no vende a Saúl Salcedo que solamente es uno de los jugadores a vender Saúl que ya llevó a Buenos Aires y en caso que se venda Saúl Salcedo más allá que está Sibeli hay que ver si si Raldamonte queda conforme con el fondo Huracán hay que ver qué pasa con Riasco que se va a la selección de Armenia si recibe o no alguna oferta son muy buenos éxitos ahí a Riasco esta experiencia importante de la selección de Armenia y bueno hay que ver qué pasa también con Luka Meroya todavía no hubo ofertas concretas así que por ahora este es el panorama de Huracán que vuelven a entrenar este lunes obviamente con todos los protocolos como se está manejando en el fútbol en general bueno Hernán bueno completo el panorama de Huracán obviamente a la gente síganos por las redes sociales de Kemero de Sur Radio que estaremos ahí informándole a la gente Ernie la pasamos yo la pasé 20 punte de 10 de 10 es una nota que le criamos hace mucho altero y hoy por suerte lo pudimos realizar así que bueno seguramente lo veremos en la semana con algún protagonista y bueno como siempre un placer gracias por la invitación no gracias a vos Arnie y bueno a la gente de Huracán nuestros seguidores y que estén atentos a nuestras redes sociales que capaz que en la semana seguramente vamos a hacer alguna que otra nota muy bien abrazo grande querido abrazo saludos chau gracias por el aguante